Justin Randall Timberlake, Memphis, Tennessee, 31 de enero de 1981, es un cantante, compositor, actor, productor discográfico, bailarín y empresario estadounidense que adquirió fama durante su niñez al participar en el programa de televisión de Mick Gamehouse Club y luego al ser uno de los vocalistas principales de la banda NSYNC. En el año 2002, Timberlake lanzó su primer álbum como solista, Justified, del cual se vendieron 7 millones de copias alrededor del mundo. Su segundo álbum de estudio, Future Sex Lockdowns, fue lanzado en septiembre de 2006 y llegó a vender más de 9 millones de copias en el mundo, posicionando tres sencillos en el primer lugar de las listas de popularidad de Estados Unidos, Sissy Back, Me Love y Back Goes Around, Come's Around. En marzo de 2013 lanzó su tercer álbum de estudio, The 2020 Experience, el cual debutó en el primer lugar de los Estados Unidos y el Reino Unido. El equipo de RCA Records le ha hecho entrega de una placa especial en la que aparecían seis discos de Platinum en reconocimiento por el buen rendimiento de su último trabajo. El acto no se hizo de forma muy oficial pero se aprovechó el backstage de su concierto en la sala Amherst Day Ballroom, de Nueva York, para hacer los honores, comillas.